Estos son los termines de San Martín de Borre Bailando alegre cumbia conocí El amor que un verano me ofrendó Y entre espuma de olas yo le di El calor de mi vento frente al mar Ahora sí que vuelvo a ser feliz Con el amor que un verano me dio Ya todo mi pasado olvidé Después de tanto tiempo que sufrí Se nace la sola vio nacer La brisa con su canto va a traer Melodía de cumbia va para ti Melodía de verano frente al mar Yo no olvido tu sonrisa alegre amor El va y vende la sola junto a ti Melodía de cumbia va sin cesar Que te invita con cariño al amor Ahora sí que vuelvo a ser feliz Con el amor que un verano me dio Ya todo mi pasado olvidé Ya todo mi pasado olvidé Después de tanto tiempo que sufrí Con el amor que un verano me dio Ya todo mi pasado olvidé Después de tanto tiempo que sufrí Con el amor que un verano me dio La brisa con su canto va a traer Melodía de cumbia va para ti Melodía de verano frente al mar ¡Ey! 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 Ahora sí que vuelvo a ser feliz Con el amor que un verano me dio Ya todo mi pasado olvidé Ya todo mi pasado olvidé Después de tanto tiempo que sufrí Los héroes en la sola vio nacer Ya brisa con su canto va a traer Melodía de cumbia va para ti Melodía de verano frente al mar ¡Ey! ¡Ey! .. ¡Ey! 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 ¡Ey!